Bienvenido a Universo Maníacos, hoy te enseñamos cómo hacer un reset con Soleus Turbo y va en realidad con todos los modelos. Tenemos cuatro botones, por lo general todos los modelos de Soleus, presionamos en simultáneo unos segundos y ahí empieza el reset. Va a hacerte un chequeo y vuelve a la pantalla principal que es la de la hora donde dice time y ahí estaría realizado el reset. Esperamos que les haya gustado, que se suscriban al canal, cada 10.000 suscriptores sorteamos importantes premios y bueno, somos representantes de la marca para Latinoamérica. Sumamos distribuidores en todo el país, ya hace cuatro años que está en Argentina y se distribuye en 22 países. Que lo disfruten y que tengan un muy lindo sábado. Gracias.